Olvidé algo muy importante, demasiado. Le doy la bienvenida a la Universidad del Zulia. Ya te había anunciado que tu compromiso es estudiar la influencia de la Revolución Rusa en el movimiento de mujeres del mundo. Esa es la Universidad del Zulia. Ah, pero ¿qué? Y vinieron otras, la diputada Nelisa Osorio. Caramba, qué honor. Ah, pero se me olvidó algo que para nosotros, ustedes saben que así como somos militantes de la Revolución de Octubre, somos militantes activas y activos de la Revolución Cubana. Nosotras siempre le decimos a nuestros hermanos cubanos, como lo dijo Martí a Venezuela, diga Cuba en qué servirla, ella tiene en nosotras y nosotros sus hijos. Y no puedo permitir que se retiren, porque nosotros vamos a trabajar hasta las 12, ¿no? Entonces, no podemos permitir que se retiren todos ustedes sin invitarles ya de una vez a todos los que están aquí y a esta misma sala para el próximo miércoles 13 de noviembre, donde vamos a realizar un evento Navidad para los Cinco. Fíjense, hemos constituido un movimiento de solidaridad, así como nos enseñó la Unión Soviética, la solidaridad con todo el mundo, como nos enseñó Lenin, así nos ha enseñado la Revolución Cubana, solidaridad. Y hemos formado un movimiento que se llama Madres del Mundo por la Libertad de los Cinco Héroes Cubanos. Y el día 13, en esta misma sala, se estará realizando ese evento, Navidad para los Cinco. Así que a las 9 de la mañana, a los embajadores los invito a las 10, porque me da mucha pena que los invité a las 9 y esperaron una hora porque todos los demás llegamos a las 10, hora venezolana. Entonces, los embajadores están invitados a las 10, los demás y las demás están invitados a las 9. Porque ellos llegan puntuales. Entonces, creemos que este es un acto demasiado hermoso, que es lograr pedir que se sumen las Madres Norteamericanas a las Madres Latinoamericanas, que encabezamos un movimiento, como lo dijo el Gerardo Hernández. Él dijo, no nos liberarán los tribunales, nos liberarán millones de hombres y mujeres que se sumen a luchar por nuestra liberación. Así que esos millones están siendo convocados por nosotras, las Madres del Mundo, que están aquí representadas en varias de las presentes, que forman parte del Comité Carmen García, que es del movimiento Madres del Mundo en Aragua, Luisa, aquí en Caracas, la camarada... ¿Qué me fue el nombre? Blanca. Es porque pensaba Blanca de Castillo, pero a ella no le gusta que le digan D, entonces no se me va el nombre. Blanca y todas, mis camaradas de la Comisión Permanente de la Familia, las diputadas Marimora y Odaly Monzón, se dan cuenta que este es un problemista de 76 años, pero no le hagan mucho caso. Entonces, bueno, y todas las que están aquí, mi hija celeste, todas esas son partes de Madres del Mundo por la Libertad de los Cinco Héroes, y están invitados, no me falle nadie, la próxima semana, aquí, día 13, empezando por el Tano, para Madres del Mundo por la Libertad de los Cinco Héroes. Perdónenme, pero yo no puedo permitir que este auditorio se me quede sin la convocatoria. Sigamos con los derechos de palabra. Gracias, camarada María. Tiene la palabra el diputado...